Buen día, Ministro. Bueno, antes que nada, ¿hay novedades en torno al asalto, a la remesa del Banco Itaú, días pasados? No, eso está trabajando, se está investigando y hasta que no avance lo suficiente como poder hacerlo público, no voy a decir nada. ¿Hay alguna pista segura? No voy a decir más nada. Ministro, ¿qué balance se viene haciendo respecto al desalojo que se está haciendo en Casavalle? Sí, no es solo un desalojo, ¿no? Eso es algo que empezó el año pasado. Nosotros lo anunciamos en el Día de la Policía que había que hacer una serie de intervenciones urbanas, shock de infraestructuras, shock de vivienda, shock de políticas sociales, y por ahí hubo un operativo en Casavalle, después varios operativos, que actúa contra gente que ha desalojado a otra gente a punta de revólver. Entonces hubo unos primeros procesamientos y después contratamos que, a pesar de haber sido procesados quienes hicieron eso, los desalojados se fueron y vendieron sus casas a otra gente. Entonces se siguió el operativo y hoy se está en la persecución penal de los delincuentes y la resolución de tirar abajo las casas que fueron expulsados los habitantes y no quieren volver. Ellos no quieren volver. Más una tira que creo que se está terminando de tirar en este mismo momento, que son unas 20 viviendas, ya habían tirado 12, quedaban 8 para hoy, que es por una resolución de la Intendencia que quiere abrir una calle entre Gustavo Volpe y Aparicio Sarabia. Y hay otra tira más que está en esas condiciones, pero que va a ser más adelante. Entonces, además del procesamiento, hay una intervención urbana, hay una apertura de calles, una calle que se comunicaba con San Martín que estaba cerrada, dos calles laterales, construcción de veredas, iluminación de todos los palomares, instalación de juegos saludables, construcción de una cancha de fútbol en un lugar que estaba ocupado. Es una intervención urbana, no solo un hecho policial. Y creo que es la forma de actuar. Ministro, ¿cómo evalúa o cómo va a seguir adelante evaluando en realidad toda esta seguidilla que se ha dado de rapiñas a locales de redes de cobranza? Bueno, en las últimas horas ocurrieron varios. Bueno, nosotros evaluamos que eso tiene que ver con una forma distinta de la que estamos hablando de Casavalle, que eso es un robo, aquí hay robos para el consumo, estos son mucho más organizados y amerita la conversación, que la tenemos permanentemente, pero amerita hacerla ahora también con los responsables de esas redes. Nosotros hemos avanzado en ese sentido bastante y quizá tengamos que avanzar más. ¿Cómo se hace para...? ¿El grado de violencia? El grado de violencia creo que ha aumentado en los últimos tiempos, ya hace años, cuando la policía empieza a llegar a los lugares donde se comete el delito mucho más rápido y con mucha mayor fuerza. Entonces los delincuentes tratan de realizar el delito en menos tiempo y eso lo hacen los que actúan medio espontáneamente en la calle como los que justamente llevan adelante este tipo de delito, usted me pregunta, que es mucho más organizado, con mucho mayor armamento y siempre tienen a alguien que está midiendo el tiempo. Y llegado a ese tiempo se van, hayan cometido el delito o no, pero para poder cubrir el tiempo pensado lo hacen de forma mucho más violenta. O sea, en parte es una consecuencia de la actuación mucho más rápida y dura de la policía y en parte es consecuencia de una cuestión cultural, de una subcultura marginado delincuente, que hay gente que entre robar sin armas y robar con armas, aunque roben exactamente lo mismo, eligen hacerlo con armas, aunque les sea más dura la pena, porque es una cuestión de prestigio y de trato en su ambiente. Ministro, hay algunos que fueron funcionarios policiales y que están acampando, reclamando contra el ministerio. ¿Qué reflexión le merecen? Bueno, esto, en la policía siempre existió una selección física y psicológica de quienes ingresan a la escuela. En un momento esto se hacía antes del ingreso porque el que ingresaba a la escuela ingresaba como agente, ya, ingresaba y era agente. Esto se cambió, se dejó de ingresar como agente, se ingresa como alumno y se ingresa con un sueldo menor al de agente, sueldo mínimo. Entonces, el que ingresa tiene un examen previo que es el que... se hace para dar el porte de armas o la tenencia de armas, que implica un examen psicológico mínimo. Entonces, el que entra firma un documento que establece que en el transcurso del curso va a completarse el examen psíquico y el examen físico. Y si no cumplen con ese requisito, pueden ser rechazados. Eso está en la firma. Después se les explica qué quiere decir esto. O sea, ellos saben que en el transcurso del estudio le pueden decir que no están condiciones. En los que están acampando hay dos situaciones. La inmensa mayoría, que son estos que yo estoy hablando ahora, y hay 10 que por razones de visión, de vista, se los rechazó. Se los rechazó a último momento. A mí me parece que eso es bastante injusto porque aprueban los cursos y en el momento que van a empezar a trabajar se los rechazan. Hay razones. Y hay mayoría, ante esos 10, que tienen que ver con daltonismo. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de resolver en este momento es que hay dos de ellos que el examen se lo tomó sin lentes, porque antes no se permitía el ingreso usando lentes. Ahora el nuevo decreto establece que la prueba se puede hacer, se tiene que hacer, con y sin corrección. La corrección son los lentes. Entonces que le tomen de nuevo la prueba con lentes. Y los otros 8 no pueden entrar a la policía como ejecutivos. Entonces estudiar la posibilidad junto con ellos de que entren como policías administrativos. Para eso tienen un problema. El requisito de estudios es mayor. Necesitan cuarto año de liceo. Y para entrar como policías ejecutivos necesitan tres años de liceo. Vamos a plantear la posibilidad de que el que no tenga los cuatro años de liceo entren con contrato policial y tengan un plazo para hacer cuarto y que sean presupuestados posteriormente. Pero estos son las minorías. ¿Cómo se trató en la interna de su cartera lo que fueron las amenazas a Leal? No. Amenazas en la cartera había varias y nosotros no las comentábamos. Leal manifestó que, al igual que los operativos como el que se dio en Casavalle, se van a abarcar otras zonas. ¿Ya están definidas otras zonas de Montevideo? No. Esto es insisto. Lo dijimos en el Día de la Policía, en el discurso público en la Plaza Independencia, el año pasado, que se necesitaban varios operativos de este tipo en distintos enclaves de Montevideo y el área metropolitana. Pero para eso se necesita un presupuesto adecuado y se va a estudiar la posibilidad de acuerdo a los recursos. Usted habla de delincuencia más organizada. El tema de la seguridad, de las cámaras de seguridad, muchas veces que se dan en las partes más pobladas, ¿hace que los delincuentes se corran hacia otras zonas como lo que se dio ayer en Gregorio Aznares? No. Yo creo que los delincuentes siempre buscan donde tienen mayores debilidades para actuar. En el caso de Gregorio Aznares, el jefe me informa que ahí se está avanzando. Ministro, volviendo al asalto a la remesa de ProSegur días pasados. ¿También? Sí, un minuto. Fue un acto totalmente premeditado, lo que hablamos, muy pensado por los delincuentes que actuaron en banda. ¿Le preocupa en realidad a la cartera también la situación de vulnerabilidad en esa hora donde circulaban muchas personas, muchos ciudadanos y resultaron cinco heridos? Ahí nos preocupa más de una cosa, pero lo tenemos que hablar con los que tuvieron el problema porque hay formas de prevención que están estudiadas y en este caso hubo algo que se fue por fuera de esa prevención y vamos a hablarlo con los responsables del tema. ¿Qué faltó? ¿Más patrullaje, Ministro? No, no es eso. ¿Por dónde pasa la prevención? No, no, no. Tenemos que hablar con la gente en cargar el tema. No del Ministerio, sino de afuera. Y no lo voy a decir hasta que nos leemos.